Los detalles los van a contar ellos. Marcelo, nuevamente estamos en el móvil. Exactamente, muchísimas gracias Juan Manuel. Como lo adelantamos al comienzo del móvil, sobre el acto 25 de mayo que ha tenido, teniendo en cuenta también las inclemencias del tiempo, vamos a dialogar con José Bertotti, quien es director de Cultura, que se traslada finalmente a Sociedad Italiana. Es así. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda José? Así es, buen día Marcelo. Bueno, es algo que ya veníamos previendo debido a los pronósticos climáticos y cómo viene este temporal que tenemos de humedad en la región, que vemos que no se va a retirar hasta el fin de semana. Y bueno, viendo los pronósticos para mañana, viendo la lluvia grande que dio esta madrugada, decidimos suspender lo que es el desfile y el acto que se iba a hacer en la calle, ahí en San Martín y Irigoyen. Sobre todo también porque estábamos teniendo un pedido que ya lo habíamos hablado ayer en una reunión con las directoras de las escuelas para resolverlo con la mayor anticipación posible por la logística que les lleva a todos ellos a los colegios, la movilización de alumnos y docentes y demás. Bueno, nos pedían que cuanto antes sepamos y decidamos mejor. Ellas preferían que sea hoy mismo, en miércoles, la decisión. Bueno, previendo todo esto del clima. Por eso también, por cuestiones logísticas y de preparación, hemos visto que esta lluvia terminó de decidirlo y viendo que el pronóstico para mañana no cambia, anuncia inestabilidad para la mañana. Así que no podemos arriesgarnos a hacer una gran movilización de toda la movilización que cada uno conoce que conlleva el acto del 25 de mayo para tener que a último momento suspenderlo porque dio un chaparrón o está inestable. Así que hemos decidido suspender lo que es el desfile y hacer el acto aquí en Sala de Sociedad Italiana, como estaba previsto. A partir de las 10 de la mañana el acto, como estaba previsto para hacerlo afuera, y a las 9 de la mañana el TDU, también como estaba establecido. ¿De qué manera será el desarrollo del acto? El desarrollo del acto protocolar va a ser exactamente igual a lo que se iba a hacer en el exterior. Eso no cambia nada. Va a haber, como siempre, las partes protocolares, la presentación, el saludo de gendarmería, la entonación del himno, palabras del intendente. Va a haber unas palabras también de parte de una representante de la comisión de la biblioteca. Esta invitación se hizo a raíz de que la biblioteca este año está cumpliendo 100 años, el 11 de junio, que lamentablemente coincide con las elecciones. Entonces, al no poder hacer un gran evento como teníamos planificado el día exacto, se hacen varias cosas a lo largo del año y nos pareció importante, en la fecha patria más importante que se celebra en el año, que esté incluida la biblioteca. Así que va a dar unas palabras a una representante. También se va a hacer una entrega de unas medallas a veteranos de Malvinas, que son medallas que entregó la Nación, que las otorgó el año pasado, por los 40 años de la guerra de Malvinas, pero recién llegaron aquí para ser entregadas ahora. Así que en el acto del 25 de mayo se entregan, al igual que en otras localidades, se van a entregar también las medallas a los veteranos. ¿Una duración aproximada de una hora? Máximo una hora. Creemos que si todo va bien, sea menos, porque lo teníamos planificado como un acto breve, la parte protocolar para el exterior, para ir de lleno a lo que es el desfile, ya que son varias horas que los chicos tienen que estar ahí formando y demás. Queríamos hacerlo bien breve, así que no va a ser mucho más que eso. Bueno, recién estaban llegando mensajes al comienzo del programa que preguntaban, haciendo referencia al desfile, si van a estar las agrupaciones gauchas. Bueno, finalmente, no, no va a haber desfile. Así es, no va a haber desfile. Teníamos ya muchos confirmados, obviamente, como siempre, había muchos invitados, pero bueno, no va a ser posible hacerlo. El evento del 25 de mayo, tradicionalmente, es un acto y el desfile no se posterga para otra fecha, porque pierde sentido. Lo que sí vamos a tener es el día domingo, por la tarde, el evento en el lago, que es todo lo que está estipulado para mañana por la tarde, hacerlo el día domingo, que ya está pronosticado un mejor clima. El tema de los alumnos en los centros educativos, en lo que tiene que ver con la asistencia, dependerá de cada establecimiento, porque también en una de las consultas tienen que venir los chicos, ¿no?, para acomodarse la familia, ¿no? Exacto. Por lo general, las escuelas no obligan a venir a los alumnos que están convocados. Cada escuela tenía una delegación de 40 alumnos. Todos esos alumnos no están obligados a venir, salvo que la dirección de la escuela sí lo decida, pero bueno, por una cuestión de espacio no es lo sugerible, digamos. Por eso no están invitados. Sí los representantes de las instituciones, y tampoco van a estar las banderas, ni de los colegios, ni de las instituciones, ya que bueno, por una cuestión de organización y de espacio, no se le puede dar el espacio que merece la bandera de cada institución y de cada colegio. Por eso se decidió solamente establecer para la parte protocolar que esté presente la bandera de Gendarmería con sus abanderados y escoltas de Gendarmería que van a estar aquí, ya están aquí en Mortero y van a estar todo el fin de semana. Ellos van a ser la bandera oficial en el acto protocolar. Ninguna institución tiene que traer a sus abanderados con sus banderas. Sí están invitados, obviamente, los representantes de la institución. José, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Por favor. La palabra del director de Cultura, bueno, haciendo referencia al acto del 25 de mayo que se traslada por las inclemencias del tiempo a Sociedad Italiana a partir de las 10 de la mañana, obviamente, se suspende el desfile. Entonces, Marcelo, contestaba el mensaje que nos preguntaba cómo iba a ser con el desfile de las agrupaciones gauchas. Allí se lo respondía Bertotti. Y usted también, por favor. Exacto. Sí, Juan Manuel. Muy bien. Estuve escuchando, muy bien. Sí, espectacular. Aparte, ya me imaginaba y ustedes tenían que... Después me tiene que cumplir un deseo, ¿no? Lo que le pedí ayer. Si puede ser, en esta semana, se lo agradezco. Eso que mide mucho. Ah, dale. Gracias. Dale. Un abrazo grande. Ya después ustedes, todos los que están del otro lado y los que están acá, se van a enterar de que estamos hablando.